pasamos una linda tarde en santa ana disfrutando del mar y del sol como verán la verdad hermosa acá en santa ana cuando el día está lindo nos regala estas postales que están viendo a pocos kilómetros de montevideo encontramos este lugar hermoso que se llama santa ana y la verdad que podemos decir que hay tranquilidad hay mucha paz en este lugar se puede disfrutar de la playa se puede disfrutar de caminatas y de hermosos lugares en este balneario y los vamos a dejar con estas imágenes para que puedan ver este hermoso atardecer que nos regaló santa ana la verdad la verdad que el día fue un día espectacular el agua una temperatura ideal y el sol ahí dando a pleno y regalándonos esta hermosa posta si querés apoyar al canal para que sigamos creciendo para que podamos llevar mejor contenido y podamos mejorar en cuanto al contenido para compartir con ustedes dale like y suscríbete y activa la campanita que para nosotros es de mucha ayuda y nos hace crecer y ser mejores cada día así que bueno gracias por compartir con nosotros y seguirnos en cada vídeo que subimos al canal ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Gracias por ver el video! ¡Suscríbete y activa la campanita! ¡Dios! ¡Dios! ¡Suscríbete y activa la campanita!